En la corta historia de la Liga MX Femenil que data desde 2017 ya es muy común entre los que seguimos este proyecto el pensar prácticamente de forma automática en alguna futbolista cuando se nos menciona alguna institución en particular. Ejemplos hay muchos y podríamos nombrar varios de ellos, sin embargo hoy vamos a ahondar en lo que sucede cuando entre conocedores de esta liga hablamos sobre el cuadro del Toluca Femenil. Si cuando hablamos del cuadro choricero es imposible no pensar en esta jugadora que a sus 19 años ya se ha convertido en todo un estandarte de este equipo y que apunta para objetivos mucho mucho más grandes. Hoy te voy a contar la historia de la bien llamada Diabla Mayor, hoy descubrirás quien es Natalia Mauleón. María Natalia Mauleón Piñón nació un 4 de febrero de 2002 en Acuizio, Michoacán. Viniendo con el gusto por el fútbol en la sangre, el camino para Natalia comenzaba desde una temprana edad, siendo más precisos a los 6 años, pues ella relata las historias de cómo junto a su hermano se ponían a patear la pelota y practicar, siendo su hermano uno de sus máximos impulsores al siempre motivarla a que practicase más y más, cosa que Natalia siguió al pie de la letra. Por muy curioso que parezca, la historia de Natalia es otra más de las que inició con un cambio de posición determinante y que pudo haber significado otro escenario totalmente distinto al que estamos viviendo, pues en sus inicios Natalia era guardameta y de hecho lo disfrutaba. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, quienes estaban ahí para darle consejos le recalcaban que la portería sería una posición bastante complicada para ella debido a su corta estatura. Esto llevó a Natalia a cambiar de posición y un día probar en la delantera. ¿El resultado? Tres goles en su primer partido. El destino le mostraba el camino que debía tomar. El primer equipo formal del cual Natalia formó parte fueron las Tejoncitas, un equipo en su natal acuizio donde participó por un tiempo previo al salto posterior que la catapultó como referente en un ámbito profesional. Natalia también estuvo presente en las Olimpiadas Nacionales, pues a su corta edad ya daba indicios de que era una futbolista distinta al resto. En 2017 nace la Liga MX Femenil y como bien ya sabemos, junto con ella nacieron miles de historias para un enorme sector de jóvenes mexicanas con el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. Una de esas mujeres era Natalia, quien dejó a su familia, amigos y hogar a los 15 años en búsqueda de ese sueño. Se presentó a hacer pruebas con el cuadro del Toluca y poco después recibía la noticia de que formaría parte del plantel final, siendo el mítico Apertura 2017 su primera experiencia en el máximo circuito del fútbol femenil mexicano. Así, un 28 de julio de 2017, Natalia Mauleón hacía su debut en la Liga con apenas 15 años y poco después, enfrentando al cuadro de las Águilas del América en el primer partido del Toluca femenil en el Nemesio 10, haría una anotación que la convertiría en la primera jugadora en marcar un gol en la bombonera, labrando así su nombre en los libros de historia del cuadro Escarlata por siempre. Pasaban las fechas y a nivel personal, el torneo de Natalia estaba siendo todo un éxito, pues a pesar de que el Toluca no pudo llegar a las semifinales, la atacante Escarlata terminó con un registro de 10 goles en 14 partidos, dejándola como la quinta mejor anotadora en todo el torneo. Para el siguiente torneo, Natalia hizo 7 goles en 13 partidos jugados, el Toluca logró colarse a las semifinales, pero desafortunadamente Mauleón no pudo llegar para apoyar a su equipo, pues se encontraba concentrada en Nicaragua con el tri en su categoría sub-17, ya que en esos momentos se disputaba el premundial de la CONCACAF, torneo donde Natalia anotaría 4 goles, dos tantos a Nicaragua y otros dos a Puerto Rico, y que además culminaría con un pase al mundial para las nuestras luego de llegar a la final. Mientras, la liga continuaba su curso, y para el Toluca comenzó la apertura 2018, que culminó con Natalia anotando 5 goles en 10 encuentros, previo a partir hacia Uruguay con el tri femenil para vivir su primera experiencia mundialista. Ya en Uruguay, Natalia vivió un verdadero sueño, pues no solo se trató de una experiencia mundialista inolvidable con la playera de su país, sino también de un torneo histórico para el tri y del cual ella formó parte, ya que hablamos de la generación dorada de Mónica Vergara, aquel grupo de futbolistas extremadamente talentosas, que bajo la tutela de la ex seleccionada y con mucho corazón, lograron meterse hasta la final del torneo y obtuvieron el subcampeonato, luego de superar una tanda de penales ante Gana en los cuartos de final, donde Mauleón cobró a la perfección su tiro, y una muy reñida semifinal ante Canadá, para luego en la final enfrentar a las españolas dirigidas por María Antonia Is, hoy DT de las Tuzas del Pachuca. Así volvía Natalia con las Diablas, con un estatus de histórica y con una medalla de plata colgada en su cuello, sus actuaciones ya no solo la catapultaban como referente del cuadro de Escarlata, sino también como un prospecto a futuro a nivel internacional. Desgraciadamente, tras culminar un gran 2018, el 2019 fue un año muy difícil para Natalia, pues para el torneo clausura únicamente anotó un gol en dos encuentros, y para la apertura 2019, a pesar de que llevaba 4 goles en 11 partidos, una dura lesión ante Tiburonas la dejó fuera de las canchas por varios meses, haciendo imposible que de nueva cuenta estuviese presente en la segunda liguilla del Toluca, donde enfrentaron y cayeron ante las Tuzas del Pachuca, y a su vez, en el plano internacional, se tuvo que perder el premundial con la Sub-20 a principios de 2020. Por si fuera poco, Natalia volvió a integrarse con el Toluca para el clausura 2020, y tras 5 partidos jugados, el torneo fue cancelado debido a la crisis sanitaria. Con el regreso del fútbol para el Guardianes 2020, también regresó el buen fútbol de Natalia, y si bien en cuanto a goles, su impacto no se reflejaba tanto como en ediciones pasadas, era en el accionar del equipo, viéndola en la cancha, cuando sabías que la capitana escarlata estaba presente en el encuentro. Con el Toluca, Natalia se ha convertido en un estandarte, en una referente, en una figura, y su legado sigue haciéndose mayor, pues apenas en la jornada pasada, y con 19 años prácticamente recién cumplido, Natalia tuvo una actuación sensacional ante el Atlas, marcando un doblete, y así llegando a 33 goles con las Diablas, cantidad que la galardonaba como máxima goleadora histórica del equipo, así que sí, por como vemos las cosas, a esta historia que comenzó desde el día 1, aún le quedan muchos capítulos más por contar. Sin duda, la llegada de la Liga MX Femenil nos ha abierto las puertas hacia un semillero importante de talento que siempre estuvo presente en nuestro país, pero que de no haber existido la Liga, quizá nunca hubiéramos descubierto. Uno de esos talentos es el de Natalia Mableón, quien a sus 19 años ya es parte de la historia del Toluca, es la capitana, la jugadora a seguir, la subcampeona del mundo, la que para varias autoridades del fútbol femenil hoy en día, como Paola López, consideran lo más parecido a Charlene Corral en sus inicios cuando tenía esa edad. Podrá apenas tener 19 años y toda una carrera por delante, pero no hay duda de que el apodo le queda a la perfección. Natalia Mableón, sin lugar a dudas, es la Diabla Mayor. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio, y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto, nos despedimos por hoy, yo soy Fernando Falá, y esto fue ¿Quiénes?